Sabes que me gustó, que no fue solo un sueño, que era un momento triste, que te lloré desde Cuba. Cuéntale, lo que pasó, cuéntale, y que se acuñe en tu bosque, y que en esa noche. Cuéntale, lo que pasó, cuéntale, y que se acuñe en tu bosque, y que se acuñe en tu bosque, y que en esa noche. Cuéntale, lo que pasó, cuéntale. Diga que yo sé tu personaje favorito, diga que no hay otro 25, que esa noche mía, pero no fue solo un sueño. Diga que yo sé tu personaje favorito, diga que se acuñe en tu bosque, y que se acuñe en tu bosque, y que se acuñe en tu bosque. Diga que yo sé tu personaje favorito, diga que se acuñe en tu bosque, y que se acuñe en tu bosque, y que se acuñe en tu bosque. Diga que yo sé tu personaje favorito, diga que se acuñe en tu bosque, y que se acuñe en tu bosque. Diga que yo sé tu personaje favorito, diga que se acuñe en tu bosque, y que se acuñe en tu bosque. Diga que yo sé tu personaje favorito, diga que se acuñe en tu bosque, y que se acuñe en tu bosque. Diga que yo sé tu personaje favorito, diga que se acuñe en tu bosque, y que se acuñe en tu bosque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!